No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y eso que no era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía la esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón El corazón que tiene que verte como su hormigón Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importará Y eso sí fue mi amor Por mi parte jamás sido el más grande amor Y aunque siempre lo renuncias para mí Vuelo más de yo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón El corazón que tiene que verte como su hormigón Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importará Porque eso sí fue mi amor Fue mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncias para mí Vuelo más de yo Vuelo más de yo Vuelo más de yo